¡Hola, bienvenidos! Estamos en un parque en Mirador, en Cancal. Esto es su bahía. Y esa mochita pequeñita pequeñita que se ve allí es Mont Saint Michel. Parece que está lejos, pero no, que va, estamos cerquita, como a 20 o 30 minutos en coche. Y como estamos acompañados de tres furgos más y de dos autocaravanas, pues nos vamos a quedar aquí a dormir, que tenemos buenas vistas. Cancal es un pueblecito marinero muy acogedor. Está lleno de restaurantes donde sirven pescado, marisco... Los más típicos son los mejillones bretones, que lo sirven con una salsita muy rica y con patatas fritas. Como veis, son pequeñitos, son parecidos a nuestras cruchinas valencianas, pero por lo que es conocido realmente Cancal, es por su mercado de las ostras. Y este es un mercado de las ostras, donde por supuesto venden ostras. De todos los tamaños, depende de más grandes o más chiquititas, pues más valen. Voy a probar una vez. A mí no me gusta. Ya las había probado antes, pero no me gustan en absoluto. Y luego de comerlas, hay que echarlas aquí. Y aquí detrás está donde las crían y donde las cogen para vender. Estamos en Muguar, que es un pueblecito que está, bueno, aproximadamente a un kilómetro de Montsaint-Michel. Y desde aquí, desde donde hemos aparcado, vemos esto. Tengo que deciros que el parquín de Montsaint-Michel cuesta alrededor de 18 euros. Y si venís y aparcáis aquí, en unos 20 minutos aproximadamente, llegaréis donde están las navets, que son las que realmente acercan a Montsaint-Michel. Es un agradable paseo por este camino. Y el camino sale justo desde el parque. ¿Has visto alguna vez un campo de zanahorias? Pues todo esto que ves, todo, 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 son zanahorias. Y aquí está la prueba de que todo son zanahorias. ¡Ay, qué chulas! ¡Qué pequeñitas! Un mar de zanahorias. Esta granavet que nos va a llevar es totalmente gratuita. La verdad es que conforme te acercas te vas impresionando. Y cuando bajas del autobús dices, ¡guau! ¡Qué pasada! Como veis, cuando llegamos, la marea estaba totalmente baja. ¡Gracias! 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 Mont Saint-Michel es un pueblo medieval. Está situado en una isla de mareas, a un kilómetro de la costa francesa, en la región de Normandía. Tiene unos 50 habitantes y es visitado por unos 3 millones de turistas al año. De hecho, es el segundo lugar más visitado de Francia, después de París. Cuenta la leyenda que el Mont Saint-Michel es el producto de un sueño. En el año 708, el arcángel Miguel se apareció en sueños al obispo Albert de Abrances. Y le dio instrucciones para construir una iglesia en este islote rocoso. Al principio fue eso, una pequeña iglesia, pero a lo largo de los siglos se convirtió en esta increíble abadía. En el siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, se convirtió en una prisión y llegó a tener hasta 14.000 presos. En el siglo XIX, figuras influyentes, encabezadas por Víctor Hugo, consiguieron que en 1863 se cerrara la prisión, siendo declarado monumento histórico en 1874. Y más tarde, en 1979, sería declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Si tenéis la oportunidad, no os lo penséis. Venid a verlo. Salimos a la hora que nos dijeron en la oficina de turismo que iba a subir la marea. Aquí se producen las mareas más altas y en menos tiempo de toda Europa. Y la verdad es que es una experiencia, bueno, impresionante, impresionante. Ver cómo se va acercando el mar y en apenas 10 minutos ver. Como donde no había agua, hay un mar con olas y todo. Tenéis que verlo.